¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau. Ya se viene en lo que es en la parte del correón, que es donde normalmente, bueno, pues obviamente te mandan ahí como que alguna noticia, alguna recompensa, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno señores, resulta que yo anteriormente cuando estaba jugando en Rivals of Survival... ¡Y dale con Rivals! ¡Y dale con Rivals! ¡Y dale con Rivals! También la gente de soporte de aquí de Rivals of Survival me manda un correo diciendo que efectivamente la persona que yo había reportado, pues obviamente tenía o presentaba alguna anomalía en lo que es la cuenta y esa cuenta la han suspendido. Así es chicos, entonces bueno, les cuento rápidamente, pues resulta que en esta partida estaba yo, digamos, iba avanzando y llevaba un buen loot, la neta, llevaba un buen loot. Y en ese momento cuando voy avanzando, el compa este me empieza a disparar y voy y me cubro atrás de un árbol. Pues resulta que valió madre, güey, le valió madre, realmente le valió madre, güey, que pues bueno, estuviera yo atrás de un árbol porque me seguía disparando y aún así las balas atravesaban y me seguían dando. Siendo que el güey lo tenía yo enfrente. Entonces, básicamente el tipo no me podía dar, básicamente el tipo ni siquiera me tenía en la mira y el tipo me seguía dando disparos. ¿Cómo le hacía? La verdad es que no lo sé. La cuestión es de que me mató de uno o dos disparos nada más. Siendo que traía chaleco, casco y encima me había aventado lo que era un botecito de esos de refresco, güey. Me había aventado un botecito de refresco y le valió madre, güey, aún así me dio un disparo o dos, me dio dos disparos y me mató. Entonces, así como que dije, what the fuck, no mames. Entonces agarré, güey, y lo reporté. Dije, no mames, qué pedo con eso, güey, agarré y lo reporté. Entonces ya no volví a entrar al juego. No porque dijera, ah, no mames, pinche juego, puros putos hackers, no. Sino porque simplemente no me apetecía jugar el Rules of Survival. Entonces, apenas estaba viendo, hace un momento precisamente estaba viendo lo que es un video de unas cositas que yo tengo aquí que he ido juntando y no sabía para qué servían. Entonces, pues bueno, me metí a la cuenta y dije, ah, ya vi para qué sirven. Me meto a la cuenta y resulta que tengo un correo y me salen con que tengo precisamente este correo donde me están notificando que la persona que yo reporté efectivamente presentaba anomalías lo que es en la cuenta. Entonces, pues bueno, a este tipo le han suspendido la cuenta temporalmente. Ahora, perdón, confines, creo que no sé qué chingados me tragué. No sé qué chingados me acabo de tragar, maldita sea, maldita mosca. En fin, la cuestión es, chicos, que pues bueno, aquí en este correo me están diciendo precisamente, en este correo me están diciendo que pues efectivamente, güey, que la cuenta presentaba una anomalía, que ha sido suspendida y que muchas gracias por haberlo reportado. Y que están trabajando duramente por tener, por conservar un juego limpio y deshacerse de esos tramposos. Entonces, aquí como pueden ver, el ID se llama Noah from YouTube. Entonces, dije, güey, no mames, güey, o sea, sabemos, sabemos que muchos, muchos chavos o muchos niños utilizan, ya sea bien, ese tipo de IDs porque, pues bueno, simplemente porque les gusta ponerse que son youtubers o X situación. La cual, bueno, pues a mí no me molesta. Digo, cada quien es libre de ponerse el nombre que se le hincha su gana. La cuestión es de que, pues bueno, dije, güey, no mames, aquí está, güey, aquí está la fecha y aquí está la hora, ¿vale? En la que, bueno, ellos confirmaron realmente lo que es, que realmente la cuenta presentaba una anomalía. Entonces, bueno, realmente yo lo reporté porque dije, güey, no mames, qué pedo, güey, cómo fue que me mató. Total, lo reporté, pero la verdad nunca pensé que realmente fuera a tener eso. Entonces, pues bueno, resulta que yo busqué el nombre este de Noah from YouTube y resulta que me he topado, señores, resulta que me he topado con un youtuber que es de allá de Estados Unidos, que precisamente es este güey de Noah from YouTube. Y estaba viendo uno de sus videos en el cual, pues bueno, el güey también juega Rules of Survival. Pero, pues bueno, la verdad es que no sé, no sé por qué realmente esta cosita que tenemos aquí, no sé si la alcancen a ver. De hecho, me gustaría, bueno, no sé si se alcance a notar, pero esta parte que tenemos aquí, que es un palito y dos rayitas así cruzadas. Pues bueno, estaba viendo el ID de este youtuber, precisamente en Rules of Survival, y resulta que no tiene lo que son estas dos. ¿De acuerdo? No tiene lo que son estas dos y este tipo sí tenía precisamente esto. La verdad no sé cómo lo habrá sacado, supongo que con algún tipo de metacomando lo ha de haber sacado. Y lo puso aquí, y el chico este del youtuber, pues bueno, dice que, pues bueno, básicamente, ¿cómo se llama? Ahí en su ID de este chavo, pues es un youtuber gringo, pero realmente nada que ver. Entonces, pues bueno, les voy a mostrar precisamente, les voy a mostrar, chicos, déjenme ver, güey. Les voy a mostrar el canal de este chico, güey, que es precisamente, déjame ver, ahí está. Vale, estamos aquí lo que es en el canal, precisamente de este chico, que su nombre es Noah from YouTube. ¿Ok? Entonces, lo cual dije, bueno, ok, voy a ver alguno de sus gameplays de Rules of Survival, y me voy a esperar a que mate a alguien, para que ya de alguna manera pueda verificar si realmente es este compa, o no es este compa. Pero, al momento de que ya ahorita acaba de matar uno, y en la parte de aquí arriba, como puede ver, dice Noah from YouTube. Entonces, la verdad es de que dudo mucho, la verdad dudo mucho que él esté ocupando, ya sea bien algún tipo de hack, o, bueno, ya sea bien algún tipo de anomalía en su cuenta, para poder matar ya sea bien de un disparo, ya que esta cuenta, como pueden ver aquí, en la parte, antes de la N, como lo podemos ver en la, en, como lo podíamos ver hace un momento, en la otra, en la otra pantalla de Rivals of Survival, no tiene lo que es la rayita y las dos líneas atravesadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, pues bueno, posiblemente alguna persona se hizo pasar por esta YouTuber, y, pues bueno, está haciendo de las suyas, así de que, pues bueno, si se lo llegan a topar, chicos, en este juego de Rivals of Survival, les pido que lo reporten, porque la verdad, jugar con ese tipo de gente, verdaderamente da un puto asco. Si es este carnal, que la verdad lo dudo mucho, si es este carnal el que estaba usando lo que es el hack, la verdad, qué lamentable, porque, pues bueno, de alguna manera, igual yo dije, bueno, ok, a lo mejor está haciendo un tutorial de cómo poder hackear el juego, ¿no?, por así decirlo, pero, pues bueno, resulta que no, aquí está lo que es el juego, ¿vale?, aquí estamos viendo, le voy a poner aquí mute, estamos viendo, precisamente, güey, lo que es el juego, ¿vale?, y vemos aquí, precisamente, le voy a poner pausa, y aquí vemos, qué dice Noah from YouTube, entonces, pues bueno, la verdad es que, eh, dudo muchísimo, la verdad, dudo muchísimo, señores, que, eh, pues bueno, de alguna manera, haya sido esta persona la que ha utilizado, eh, ¿cómo se llama?, la que ha utilizado, precisamente, ese tipo de hacks, muy bien, entonces, pues bueno, eh, realmente me di a la tarea, jaja, y ya viendo lo que es el juego, pues bueno, viendo aquí me dice que, que me han compensado, y todo este pedo, que bueno, que me han compensado con mil de oro, güey, no, no me han, no me han recompensado, güey, no me han recompensado, güey, por haber reportado a este carnal, ¿ok?, no me, no me han recompensado por reportar a este canal, simplemente lo vi, dije, ok, vamos a, vamos a, 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 a reclamar la recompensa, muy bien, entonces, pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es este video del día de hoy, bueno, la verdad quería compartirles esto, que fue muy gracioso, güey, realmente fue muy gracioso, y más gracioso aún, que todavía, güey, busco lo que es el nombre, y resulta que sí es un youtuber, güey, resulta que sí es un youtuber de allá de Gringolandia, y la verdad es que dudo muchísimo, ciertamente dudo muchísimo, que este gringo, o bueno, más bien, que este youtuber de allá de Estados Unidos, haga este tipo de cosas, la verdad, entonces, pues bueno, la verdad es que nada más, me fui con la primera impresión de que dije, bueno, me voy a meter a su canal, voy a ver un video o un gameplay de Rules of Survival, y bueno, ya sobre eso podemos investigar o ver qué pedo, ¿no?, y bueno, saber si realmente me está haciendo así como que, si está haciendo muy seguido, si está haciendo muy seguido lo del Rules of Survival, y pues bueno, la verdad es que hay que estarlo reportando, porque siento que, pues bueno, eso no está chido, muy bien, así de que, pues bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar lo que es el video del día de hoy, simplemente quería compartirles esta información con todos ustedes, que la verdad fue algo que realmente no me suele pasar muy a menudo, y yo lo reporté, yo reporté a este carnal, wey, creyendo que, pues dije, no mames, wey, o sea, qué mamadas, wey, ¿no?, qué mamadas, wey, que, pues no mames, wey, o sea, que estés usando algún tipo de hack, wey, la verdad es que da asco, wey, jugar con este tipo de personas, la verdad, da asco jugar con este tipo de personas, pero bueno, en fin, la cuestión es de que yo lo reporté sin más, la verdad he reportado mucha gente, como pueden ver aquí, he reportado mucha gente que, que pues bueno, que al parecer, pues bueno, a mi, a mi punto de vista, he reportado gente que a mi punto de vista, dices, no mames, qué pedo, wey, cómo hizo esa mamada, wey, o cómo fue que lo hizo, o la chingada, ¿no?, entonces, pues de todos los que yo he reportado, wey, obviamente no me la paso reportando a todos los jugadores, wey, obviamente no, wey, porque hay, hay, hay algunos, algunas muertes que sí dices, no mames, wey, la neta sí la cagué, o la neta me mató porque, pues esto, me mató por el otro, o así, cosas así, pero la verdad es que este que había reportado de, de Noah Frum, wey, la verdad sí me sacó de pedo, porque dije, no mames, qué pedo, what the fuck, meh, pero bueno, en fin, entonces, eh, hasta aquí lo vamos a dejar chicos, espero que les haya gustado, y si fue así, ya sabes, regalan a lo que es un super like, ya sabes que ayuda bastante para poder crecer en esa plataforma, y ya saben que se está yendo derechito a la chingada, muy bien, entonces yo me despido chicos, y nos vemos en el siguiente gameplay, cuídense mucho, les mando, beso en su piche nalga derecha, yo soy el Chavid, y hasta la próxima confis, recuerda seguirme en mi página de Facebook, y en mi canal de Twitch, que lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video, muy bien, así de que, nos vemos, nalguitas de bebé, que lidian a cada rato con los hackers, normalmente suele ser en PC, wey, la verdad, wey, pero bueno, a ver, no, no podemos hacer, o sea, tampoco no podemos andar ahí, viendo a ver qué hacen y qué no hacen, verdad, o sea, digo, total, nunca me había pasado, la verdad me dio risa, que sí, que resulta que la cuenta sí estaba, y tenía algún tipo de hack, y pues valió madre, ¿no? Así de que, pues bueno chicos, nos estamos viendo, cuídense, y hasta la próxima, chao, chao. ¡Gracias!